Ahora los dejo con Adriana Betancourt, que va a hacer la presentación de nuestros siguientes segmentos. Gracias, Caro. Quisiera retomar de las palabras que acaba de dar Caro, finalizando también de la bienvenida de Danilo hoy en la mañana, y es la emoción que yo a título personal tengo de volver a estar aquí, del reencuentro, que es lo que nos convoca. Y que ese reencuentro hoy, en el día inaugural de Ixcel, sea en el proceso de presentarnos todos con todos, todas con todas, como pares académicos. Porque creo que incluso el espacio que dispone la organización este, en el que nos podemos ver las caras, que no estamos en un auditorio mirando al frente, sino viéndonos. Es fundamental para que ese reencuentro realmente permita afianzar los lazos que en ese grupo, en ese chat grandísimo, donde nos escribimos de manera permanente, y que muy solidarios hemos estado compartiendo también trabajos, proyectos, ejercicios, la vida misma también, que trascienda ese chat, ese grupo, y que podamos hoy encontrarnos. El Congreso Académico de Instituciones de Moda, como lo mencionó también Danilo esta mañana, digamos, dentro de Ixcel, es un hijo nuevo, o relativamente está creciendo. Es un hijo que nació en 2019, y que nos ha estado congregando en estos años, la presencialidad en 2019, 2020 y 2021, en el que nos vimos, como acabamos de ver a Eduard, y en este año en que volvemos a encontrarnos de manera presencial. Así que reitero, entonces, nos estamos encontrando como pares académicos hoy. El segmento que continúa, los dos segmentos que continúan, son todos protagonizados por todos los que estamos dentro del concilio académico, es decir, realmente aparece ahora la figura de pares. Tenemos un primer momento con tres ponencias, cada ponente va a tener a la vez un moderador, un par de otro país, que va a presentarlo, que va también a referenciar esa ponencia, y que va a ser una conclusión de lo que se haya hablado en ese momento. Y tendremos al final de estas tres ponencias, una mesa de preguntas y respuestas, que estará moderada también por una profesora de otro país también, no de Colombia. Yo voy a ir haciendo las presentaciones respectivas en su momento. Entonces, los invito a estar muy presentes aquí, nosotros con nosotros, en este espacio que nos queda, el de las ponencias. Y para finalizar la jornada académica, vamos a tener la presentación de tres libros. Digamos, tuvimos este magnífico antecedente, la presentación de Eduard. Lo que da pie a que podamos empezar a partir de este CAIM a presentar esas producciones, ese gran esfuerzo, como acaba de decir Rubén Díaz, el esfuerzo tan grande que constituye dedicar horas de investigación, conseguir los recursos para la publicación. Quiere decir que esta presentación de los tres libros, dos libros y capítulo de libro que se hace hoy, pues es un hito también dentro de Ixel y dentro del CAIM. Así que entonces voy a invitar en este momento a esos ponentes, a moderadores, a investigadores, a expertos, autores, que en realidad hoy, en este momento van a estar de todas las esquinas de Latinoamérica, para que en la medida en que vayan dándose sus intervenciones, por favor, acá nos acompañen, tanto el ponente como el moderador. Y así también podamos tener un reconocimiento de ese esfuerzo de traer la investigación acá. La primera ponencia, entonces, es la denominada del textil al no textil. La ponente es la profesora Ángela Dottor, de la Universidad Jorge Tadeo de Bogotá. Y la moderadora de esta ponencia es la profesora Neide Kohler-Schulte. Entonces, las invito a las dos, acá por favor, para que iniciemos nuestro segmento de ponencias. Mientras toma el lugar, presento a la moderadora. Neide Kohler-Schulte es doctora en diseño, máster en ingeniería de producción, especialista en moda y enseñanza del arte, es licenciada en diseño y plástica. Es directora de extensión, cultura y comunidad del CEART, docente de la Universidad Estatal de Santa Catarina, UDESC, en la carrera y maestría de moda en Brasil. Trabaja en investigación, extensión y docencia en las áreas de artes, moda, diseño. Y sus énfasis son sustentabilidad, economía creativa y circular, trabajando con diseño de superficies, digital, estampación, audiovisual, eco-moda y eco-feminismo. Entonces, dejo acá en el escenario a Neide para que haga la correspondiente moderación de la conferencia de Ángela Doctor. Bienvenidas. Buenas. Buenas tardes a todos. Como ya fui presentada, soy brasileña, intentando hablar español, aprendiendo español. Entonces, perdóname si no hablar bien, si mi pronuncia no está tan bien. Yo pienso que en el próximo año estará mejor, en el próximo Excel, o estará hablando mejor el español. Entonces, me cabe presentar la académica profesora Ph.D. Ángela. Ángela Liliana Doctor Robayo, Ph.D. en diseño, diseñadora de modas y téstiles, magíster en dirección de marketing, actualmente profesora asociada de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, programa de diseño y gestión de la moda, con experiencia en la enseñanza del diseño de indumentaria con procesos conceptuales, creativos y experimentales. En los últimos años, ha dedicado una buena parte de su tiempo a la investigación de diseño y en dos líneas. La primera es marcada en proyectos con horizonte de investigación en sostenibilidad y materiales para la moda. La segunda en estudios culturales del vestir, lo que amplía y vincula su mirada crítica como aporte a los estudios de moda para impactar y articular el sector académico y productivo. Entonces, ahora voy a hablar del abstracto de la conferencia de Ángela. En los últimos años, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hemos llevado a cabo la experimentación con fibras, materiales y pigmentos con el propósito de desarrollar téstiles e indumentaria sostenible. Esto con el único interés de contrarrestar el nocivo para el medio ambiente. Es por eso que es de gran interés para nosotros mostrar dos proyectos que fueron terminados hacia finales de 2021. Entonces, Ángela, después si tienen preguntas para hacer el final, vamos a responder. Neide, muchas gracias. Tu español está perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo antes de iniciar quiero hablar que esta investigación realmente se hace posible porque tenemos un trabajo interdisciplinario en la universidad. Trabajamos en conjunto con la Facultad de Ingeniería Química, con la profesora Liz Pataquiva, con el profesor Ormer García, que trabaja en Ingeniería Electrónica también. Y bueno, tenemos también ahora un estudiante doctoral que está trabajando en biomateriales, que es la profesora Beatriz Charris. Adicionalmente están nuestros estudiantes del programa Diseño de Gestión de la Moda y de Ingeniería Química, con los que trabajamos en conjunto. Entonces, somos un grupo, somos un equipo. Yo un poco estoy acá poniendo la cara por todos, pero claramente contando nuestro pensar, nuestro lugar en el diseño en la Tadeo y cómo concebimos estas posibilidades de indumentaria y de moda. Bueno, lo primero, pensar del textil al no textil. Cuando hablamos, cuando pensamos en este título, no era solamente pensar como de un tejido a un material no tejido. Era más bien, o la idea más bien, es salirse de la idea de pensar solo en la materialidad para llegar a pensar los espacios simbólicos, sistémicos, significantes, representativos y culturales. Es llegar a otros lugares, es pensar de manera distinta y en efecto implica salirse de ahí. Entonces, al salir de esa mirada, yo quiero abordar las tres miradas con las que trabajamos, que es la mirada microscópica, la mirada estereoscópica o objetual y la mirada cultural y significante. En la primera mirada, que es la mirada microscópica, podemos ver esta imagen, por ejemplo. Esa es una imagen de un textil visto, es una fibra vista desde un microscopio, en una lectura, un 10X, 20X, en la que podemos ver la naturaleza íntima de una fibra, de un material. En la segunda instancia, veríamos su relación sistémica y cultural. Y en la tercera, pues el pensamiento creativo y de diseño. Entonces, en esas tres dimensiones vamos a pensar un poco los proyectos y les voy a contar un poco los proyectos que hemos desarrollado. Claramente nos centramos en una base conceptual sobre la economía circular. En este concepto se reconoce la importancia de la recirculación, de la eliminación de residuos, de mantener la energía en uso y de regenerar los sistemas naturales. Esa base conceptual, pues la tiene Ken Webster desde 2012. Pero nosotros la hemos llevado y la pensamos desde lo sistémico, no solamente como la teoría de la economía circular, sino realmente como la teoría energética y entrópica de los sistemas vivos, de la biología misma, de las células que ustedes tienen, que todos tenemos en nuestro cuerpo, que habitan con nosotros y que hacen posible la vida, ¿no? Entonces, en esa relación energética podemos hablar que existe una dinámica propia, un contexto propio para cada célula. Y en esa dinámica propia se gesta la vida. Y en ese gestar de la vida se crean dinámicas culturales, incluso en los sistemas no humanos, hablemos de sistemas biológicos. Hay dinámicas que ellos hacen posible su relación, su vida, para hacerlo sencillo. Entonces, en esta base de la economía circular, nosotros sumamos un ejercicio además celular, que es el ejercicio y la teoría de la entropía. La entropía, como todos sabemos, es esa capacidad que tiene la energía de las células y los sistemas vivos de volverse caótica, de generar caos. Y ese caos puede generar grandes deficiencias también. Un poco los sistemas vivos no hay que idealizarlos. Los sistemas vivos también tienen una complejidad en la que pueden generar fenómenos ambientales que están mal. Claro, todos los sistemas tienden a ir al caos. Entonces, no es un caso indiferente a la moda. La moda es un sistema social que realmente es caótico. Y necesita migrar de la entropía a la sintropía. Es decir, necesita migrar hacia la coordinación de su sistema, su energía, para hacerla recircular, mantenerla en uso, regenerar sistemas y mantener la vida. Entonces, en esa línea de los biosistemas, de la biología, de la vida, queremos trabajar los materiales. Y entonces, la mirada sobre los materiales, digamos que el material es lo más insignificante, pero resulta que el material es el símbolo y significante del sistema. Cuando digo insignificante, es porque es una materialidad más. Puede que se trabaje hace mucho tiempo, pero la manera en que se trabaja, la manera en que lo concebimos y cómo lo construimos, es la que resulta realmente relevante. Entonces, en ese ejercicio ya nos vamos del núcleo de la célula y del diseño, pensamos en diseño entrópico como diseño sustentable. Pero más bien empezamos a migrarlo a un diseño sintrópico, salir del diseño caótico y entrar en un ejercicio de diseño de red, en el que ya no funcionemos como células aisladas o núcleos aislados, sino vayamos pensándonos como paredes celulares, como sistemas vivos. Ahí hay una foto, esa foto es una foto de una célula, de una pared celular, de una fibra. Es tomada por un fotógrafo canadiense y él básicamente muestra cómo las células cuando van creciendo lo que primero hacen es ir armando la red. Y la división celular o la mitosis se genera, pues ustedes lo vimos todos en algún momento en biología, la división celular se da compartiendo las dinámicas del sistema y ampliando espacios de territorio y ahí se van dividiendo las hélicas. Se forma una gran red que se autosostiene, se mantiene, se cuida, se protege, sabe que la perturba y que no. Y en esa dinámica construye normas y en esa construcción de normas, reglas, se crea la vida. Entonces, lo que nosotros pensamos es que la moda debe migrar a esa idea de pared celular, de realmente una construcción de red que implique un diálogo y una dinámica y fluctúe el conocimiento entre toda la red. Entonces, que la red se proteja, que la red se acompañe, comparta conocimiento, resulta fundamental. Ahora, la construcción del material y la construcción del proceso de diseño sistémico implica que nosotros cambiemos la mirada sobre la moda. Yo he escuchado un poco en la conferencia del profesor Wilson, Brace Wilson, cuando hablaba de la crisis medioambiental y pienso, claro, es un buen momento para cambiar el pensamiento, pero es el buen momento para ser absolutamente críticos de nosotros mismos. Críticos de la manera en que estamos diseñando ha sido el gran problema medioambiental. Continuar esta idea es hacerse el ciego, hacer la vista gorda frente a la idea que solamente la creatividad supera todo o solamente el estatus. Y hay que buscar los lugares donde la moda pueda ser relevante y de bienestar. Entonces, por eso hablamos de un diseño sintrópico y sustentable. Nosotros hablamos entonces de cuál es la función de un diseñador. Esa es una pared celular de una fibra de seda. Es una fibra de seda del Cauca. Nosotros le tomamos la fotografía hace unos días. Y bueno, digamos que el punto acá es, si yo decido trabajar con seda, que hoy les voy a hablar un poco de ese ejercicio, si decido trabajar con seda es porque decido trabajar con toda la red de la seda, con todo su conocimiento cultural, con su conocimiento íntimo de la naturaleza de la fibra y también diseño... voy a promover una cadena o un sistema productivo alrededor de la seda. Entonces, si yo decido diseñar con un producto que es insostenible, que como decía también el profesor Wilson, va a ser de esta moda rápida que va a terminar en esa gran montaña de basura, pues seguramente estoy promoviendo un sistema que no es efectivo. Ahora, ahí tengo que entrar a evaluar cuál es la sostenibilidad, la sustentabilidad, el ejercicio y la afectación del sistema y de la vida con el material que trabajo para las personas que están alrededor. Los materiales impactan culturas, impactan medio ambiente, impactan la interacción corporal, la significación incluso de mi cuerpo y claramente fomentan maneras de, modos de, modos de ser. Entonces, yo creo que la función del diseñador, y ahí me remito a las palabras de Andrea Salzman, que hace mucho tiempo lo dijo, dijo no somos diseñadores de indumentaria, somos diseñadores de cuerpos y somos diseñadores de modos de vida, que sigue estando vigente, lo dijo hace mucho tiempo, lo dijo cuando yo estudiaba, y en ese momento, cuando estudiaba moda, y en ese momento yo no le daba la dimensión que le doy ahora, pero yo creo que es verdad. Creo que si cambiamos los materiales, la manera de vestir, los modos de vestir, estamos cambiando culturas, personas, estamos dando opciones de vida y opciones de producción. Entonces, ahí podemos estar construyendo sistemas productivos realmente viables. Y evaluar la sostenibilidad para nosotros es evaluar qué es lo realmente relevante alrededor del producto de MOA y del producto textil. Entonces, por eso digo, hay que ver el no textil antes del textil. ¿Qué es el no textil? En términos semióticos hablaríamos de la segundidad y la terceridad hablaríamos de las formas de existencia, la valoración de la existencia y la significación de la existencia. Y después, sí, irme a la primeridad, que es el material. En este caso, hay algo que tiene muy bello el textil, y es su palabra misma lo dice, y es el texto y la red y el tejido y el nudo y todo lo que implica tejer. Pero debemos pensar en lo que significa realmente y lo que significa en términos de impactos sociales, culturales, medioambientales y económicos. Yo creo un poco, a diferencia de algunos grandes productores de MOA, que si estamos pensando en que la MOA necesita tendencia y una creatividad activa y fuerte y un sistema rápido, de pronto el tema no es acabar la MOA rápida, sino acabar los materiales de la MOA rápida. De repente podemos tener materiales desechables, poco contaminantes, saludables para una MOA rápida. O de repente sí debemos cambiar nuestros conceptos de consumo y migrar a una idea sistémica y de bienestar. Y ahí el cambio sí es cultural y eso es más difícil, ¿no? Es todavía más difícil porque estamos en un mundo en el que la imagen y los likes pues realmente cuentan mucho más que la realidad misma. Bueno, entonces en el primer caso nosotros hablamos para llegar a la seda, llegamos porque en un trabajo con las comunidades del Cauca, con unas comunidades de mujeres ex víctimas del conflicto armado que trabajaban en Timbío y en el Tambo, tenían una crisis del producto de diseño con seda porque era un producto artesanal y costoso. Un producto bellísimo. Nos decían, se está vendiendo solamente lo que vende su agremiación principal que podría ser corceda, es la corceda. Pero adicionalmente la seda se iba a unos espadas de lujo como una seda orgánica y limpia a un costo que no era el mejor, pero era mucho mejor vendida que en Colombia porque nosotros no estábamos consumiendo el material local, artesanal y productivo. Lo que significa que tenemos, digamos, un primer error y es que no consumimos lo que es nuestro, nuestra cultura y nuestra visión, es absolutamente colonial. Entonces no trabajamos con lo local. Bueno, lo segundo que nos dejó ver esta problemática que nos plantean ellas, querían apoyo en patronaje, en diseño, en confección y claro, estuvimos trabajando con ellas en el Tambo y en Timbío, pero lo que nos dimos cuenta es que era una cadena productiva resistente y fuerte que tenía un conocimiento que si bien la seda no es una seda, no es un producto ancestral, es un producto artesanal fuerte en Colombia y que son los últimos tejedores que quedan porque las tejedoras de seda de Anserma ya no están, ya se acabó un poco la producción de Anserma. Entonces decidimos trabajar con ellas, darle alternativas al residuo de la seda y trabajar la seda no como un tejido más, sino como un material más tecnológico y darle cualidades de termocromía o color, biocolor y tecnología para el color. También trabajamos algo de biocompatibilidad porque la seda es de esos materiales que son realmente 100% compatibles con el cuerpo humano. No produce alergias, incluso hay ya implantes de materiales que pueden ser de seda. Bueno, entonces la cadena productiva de la seda nos dejó ver que tenían unos residuos, que esos residuos textiles, los residuos eran básicamente fibra que se podía utilizar, que adicionalmente podía ser compostable porque básicamente es fibroína, una proteína que podía irse al suelo, no tendría ningún problema, no sería contaminante, que tendríamos un uso textil o un uso de indumentaria, también puede tener un uso médico que por cierto en la UPB desarrollaron un catéter cardíaco, ¿no? Con la microfibra de la seda. Y se podría disponer como nutriente. Entonces cuando nosotros vimos y se hicieron las pruebas de compostaje y de degradabilidad, dijimos puede ser sostenible, tiene una cadena productiva, ahí se va a ver. Claramente la seda es un sistema productivo que hay que revitalizar en Colombia. Y hay que devolver los nutrientes y hay que darle como el estatus que se merece. Acá están un poco las fotos de su cadena y sistema productivo. Las comunidades, las mujeres mismas siembran la morera que alimenta el gusanito, ellas mismas los alimentan, se rotan los horarios, los cultivos, ellas mismas los procesan, tejen, tienen absolutamente dominio de toda su cadena productiva. Tenían problemas en la pinturación, algunos excesos de manejo de agua, si bien los tintes naturales por ser naturales son buenos, hay que cuidarse del exceso de agua. Nosotros establecimos el mapa de sustentabilidad con ellas y hablamos de desarrollar, utilizar un producto de reciclaje, un producto de residuo, de desarrollo local y un producto de ecodiseño. Que realmente buscáramos un producto sintrópico y no entrópico. ¿Qué significa? Baja energía, entre menos energía yo extraiga y trabaja en el material, el material va a ser más sostenible. Nuestra hipótesis es materiales entrópicos o de mucha energía son materiales más contaminantes. Materiales sintrópicos o de baja energía son materiales sostenibles. Entonces, ahí trabajamos el desarrollo. Ya les voy a mostrar el desarrollo final. Nuestra caracterización, básicamente es una caracterización de orden físico, químico y cultural, sistémico. En todos los materiales los trabajamos desde el sistema hacia adentro y creemos que es la manera de filtrar. Luego, reconocemos el material, exploramos, hacemos cualquier cantidad de exploraciones. Hay unas que no sabemos si al final se van a usar y yo a veces creo que ese es el reto también de la investigación. realmente hay que hacer y hacer porque mucha puede que finalmente de mucho de ese conocimiento puede que finalmente no se ponga en práctica, pero con que ese mucho uno encuentre uno que realmente sea sostenible y se pueda aplicar, ahí hay un avance grande y es un avance que al mismo tiempo es de sistema, de cultura. Entonces, hay que hacer. No se puede hacer menor un ejercicio que es tan complejo y que es tan importante, ¿no? Acá tenemos entonces el ovillito, el capullo, se me fue, el capullo del gusanito de esa edad antes de volverse mariposa, el hilo, el hilo chapé, que son los, con los materiales que trabajamos de corceda de las mujeres de Timbío, del tambo y, bueno, acá un poco de la procedencia que ustedes la conocen, pero acá lo interesante es ver que la seda tenía, era caracterizarla, entender que es totalmente una fibra como un cabello humano de proteína con un centro, un núcleo de fibroína y una parte exterior de sericina. Las dos se podían fundir, nosotros estamos acostumbrados solamente a tejerla, pero nosotros decidimos fundirla y hacer una película no textil también. Acá trabajamos la termocromía, yo no sé si es posible de pronto desde allá que ustedes pudieran activar los videos en la mesa central o no sé si yo lo puedo hacer acá. Creo que no hay. Puede ser el primo, el segundo, por favor, en el que tiene la mano el capullito esa. Sí. Sí. Cambio de temperatura de acá se ve la película ya desea, perdón, es el primero también, el primer video, por favor. no sé si es el primero es un video ese. Sí. Esa es la película de eso. Esa es la... los capullos que quedaban manchados que se desechan y se pusieron, se disolvieron simplemente, se pusieron en carbonato de calza, se pusieron en sodio, se pusieron, se pusieron a disolver y luego se generaron las películas. Son películas que adicionalmente el tinte se le aplicó o se hizo un reactivo. Perfecto. Se aplicó un reactivo para que el color reaccionara con el cambio de temperatura. Cinco minutos. Voy a correr. Bueno, hicimos propiedades mecánicas de tracción, el material funciona, es decir, que hacemos las pruebas de resistencia, de estiramiento, pruebas de fusión, de lavado y ya se está haciendo la película textil. Claramente, al trabajar de un material de este tipo de innovación es un material que va a costar en términos de innovación, de lujo, hay que llevarlo a otro escenario, pero a los artesanos les sirve ver que su producto también se puede llevar a otras escalas y a otros niveles y a nosotros como colombianos también. El segundo caso simplemente es, y digo simplemente es porque hicimos un ejercicio con ellos mismos y de trabajar con Scoia y con Bucha y hacer una película textil tipo cuero, esta película hablemos que la idea la idea principal la desarrolló Susan Lee, yo no recuerdo si eso fue en 2010, 2012, nosotros seguimos su metodología y lo que hicimos fue poner a crecer Scoia en el laboratorio de la Tadeo, aplicamos color, sacamos tintes, estamos hablando de biocromía también, de tintes naturales, bajo nivel de agua, ojalá aplicación en seco, bioestampación y poder desarrollar unos ejercicios tipo cuero, esto es básicamente, ¿cuál es el reto con los biomateriales? El reto es resistencia, propiedades mecánicas y permeabilidad, nosotros estamos trabajando en ello, hemos desarrollado unos textiles, el año anterior trabajamos con almidones y alginatos y materiales para hacer materiales bioplásticos, el reto era la resistencia mecánica, se logra, claramente hay que aplicar resinas, hay que aplicar ceras, pero sí se logra, no es algo que no, que sea independiente para nosotros, ya el reto es de creación y ahí también la inspiración resulta fundamental, la bioinspiración y la naturaleza misma nos dice que, cuáles son las formas y las distintas seguir, que es un buen ejemplo seguir, es una naturaleza, es la naturaleza que nos dice como los dominios de la vida, entonces si logramos seguirlo, pues logramos establecer sistemas éticos mucho más ambientalmente amigables, confiables y saludables. Este trabajo se desarrolló con Alice Pataquiva y con Juliana Rodríguez. Nosotros pensamos al final que no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando lo creamos y este es el pensamiento de Albert Einstein y es verdad, yo creo que ya hay que migrar la idea y hay que empezar a pensar distinto y ahí es donde el diseño debe verse como un lugar de pensamiento complejo, como una disciplina rigurosa con un impacto diferente y donde cada día las personas que trabajan desde las universidades que están creando inquietudes y motivaciones en sus estudiantes o sea, están cambiando los paradigmas de producción resultan relevantes. Carolina, bueno, me pasaba el papelito del tiempo, yo pensaba, automáticamente pensaba en cuando nosotros iniciamos este proceso en la Tadeo, Carolina Obregón fue una de las pioneras en este ejercicio y fue muy chévere cuando nosotros, bueno, cuando continuamos su idea porque nos dio la posibilidad de abrir el horizonte a la sostenibilidad de manera seria, ya continuarlo con nuestros propios pasos porque pues se tuvo que ir de la Tadeo pero llegamos a un ejercicio en el que yo creo ya de manera firme que debemos pensar de manera diferente acercándonos más a la teoría, a la filosofía de la vida misma y alejándonos un poco más de la idea pues de la apariencia y en ese sentido buscar espacios importantes para la moda donde de pronto lo relevante no es la moda sino es el vestir, ¿no? y son las personas. Esos lugares donde la moda no es moda también son lindos, no son menores. Entonces, pues cierro con eso compartiendo las imágenes del equipo de trabajo, la doctora Liz Patequiva, la profesora Ángela, el equipo del semillero de moda sostenible, Juliana Rodríguez, el equipo del semillero que estuvo en el Cauca, Juan Pablo Yvón, que son ingenieros químicos ya, Jason que trabajó con nosotros en bioplásticos. Es un equipo grande pero somos, estamos convencidos que aún los pequeños casos como estos pueden dejarnos grandes enseñanzas y nos pueden ayudar a construir conocimiento. Entonces, nada, gracias por escucharme y por estar acá.